Restaurante Manzara presenta ¿Qué hay que hacer? La agenda de eventos, gastronomía, cultura y buena vida con Yosso Melier, Grecia Guerrero. Muy buenos días, Grecia, como el país, Guerrero, como el estado, ¿cómo estamos? Muy bien, buenísimos días, hasta Culiacán, felices, yo bien de verde, como el marco, aquí, poniéndole ejemplo, y me arranca viernes de vinito, amigo. Y de beige, ¿no? Ya huele a beige. Y de beige, exactamente. Ya huele a beige. Arranca el beige. Y por eso les voy a dar chance de que sea viernes de cervecita, ¿eh? A ver, ¿ah, sí? Bueno, suena bien, suena bien. Fíjate que hablando de eso, de viernes de cervecita, amigo, ¿has probado tú las cervezas artesanales que se dan aquí en nuestro estado? Algunas, fíjate que sí, algunas sí. Está súper interesante porque, obviamente, ahorita con el clima, el verano y todo, pero aunque ya viene entrando prácticamente el otoño y el frillito, algo bien padre que les voy a empezar a platicar también son de estos productos como las cervezas artesanales que se dan en nuestro estado. Entre ellas me encontré con una en Mazatlán, la famosa Bichola, otras que están produciendo ya para acá, para Guasave, para Culiacán, en Mochis, Camino Cañero. Y, precisamente, con todo eso, ahorita voy a contar de un eventazo que va a pasar este fin de semana. Pero, primero, ¿qué te parece que arrancamos con los datos culturales? Muy bien. Adelante, a propósito de este viernes. Adelante. Pues, mira, cinco datos culturales de una uva que se le llama Grenache. Esta uva cumple, digamos, el año, el 16 de octubre. O sea, mañana. Tenemos que celebrarla, tenemos que buscar un vino que se dé con esta variedad de uva. Y Grenache se escucha muy fashion, ¿no? Pero, déjame te digo que en español esta uva se pronuncia garnacha. Garnacha, así tal cual, como las quesadillas, como la fratura. Y es una uva muy particular y muy rica que principalmente se produce en el Mediterráneo, entre Francia y España, se pelean como el primer lugar de producción. Pero hay muchísimos lugares donde también se da y es una de las uvas más antiguas. Tiene más de 3.000 años existiendo y produciéndose vino con ella. Además, Grenache, que es un hombre francés, se le conoce mucho en la zona del sur, además de los rosados, en la región del Rodano, porque hace unas mezclas increíbles, recordando que en Francia principalmente los vinos son en mezcla. Otra cosa importante es que en España, las dos docas que existen, que es denominación de origen controlada y calificada, en este caso Priorato y Rioja, ellos en su mezcla llevan esta uva. Así que no está de más pensar que es parte de esta increíble calidad de estas regiones que son increíblemente famosos sus vinos. Otra cosa importante es que algunos de estos vinitos rosados que te vayas a encontrar en el mercado, sí, se elaboran no nada más con lovas infandel, pero también con la uva Grenache, que tiende a tener ese color hermoso, violáceo, rojo. Y en nariz te puede recordar mucho esas frutas como las fresas, como las ciruelas, que lo hacen particularmente muy agradable cuando es un vino joven. Y algo importante que me gustó mucho platicarles es que en cuestión de maridaje, si fuera como muy español el maridaje, yo les diría que nos fuéramos por un queso de oveja, como curado, así como suavecito. Y si fuera un maridaje mexicano, pensando en las garnaches, precisamente que es el nombre que recibe esto en español, ¿por qué no unas garnachitas? ¿Por qué no acompañarlo de unos tracoyos? ¿Por qué no acompañarlo de unos sopes? ¿Por qué no acompañarlo de unas flautas? Yo pensé cuando estaba haciendo este maridaje, dije, ay, se me antojó unas, esas flautas rellenas de tres quesos, con un poquito de carne, que por cierto aquí en Muchísa hay un lugar que les hacen riquísimos, que se llama Doña Pipa. Y ese lugar produce estas flautas, que yo sí me voy a hacer esa prueba de acompañarla con un vino de uva garnacha, porque es fresco, es fácil de tomar, y es bastante bueno, porque estás como, sabes, disfrutando el vino, luego el bocadito de la flauta, o lo que estás comiendo, que te da como grasa, entonces te enjuagas con el vino, y se vuelve el maridaje algo bien padre, muy dinámico. Suena rico, suena rico. Suena rico, ¿eh? Sí la vamos a hacer. ¿Qué opinas? Hay que intentarlo hasta sin vino, o hasta sin flauta. O con cerveza, o con horchata, y se vale. Pero el chiste es que probemos, y que estemos, este, como dispuestos a querer hacer maridajes. Y empezar el fin de semana. ¿Y qué hay que hacer, amiga? Así es. Que bueno, obviamente en todo el estado, pues arranca el béisbol, particularmente hoy, que otra cosa más importante, que apoyar a nuestros cañeros, de toda la vida. ¿Verdad, Marco? Y es que, ¿sabes qué? Es la fiesta, o sea, todo el mundo está emocionado, los que alcanzaron boletos, los que no alcanzaron boletos, pero todos estamos ya viviendo, esta época que a todos nos encanta, y bueno, nosotros más, ¿no? Porque al final, son nuestros campeones. Y además, quiero decirte que mañana, sábado 14, el mejor evento de cerveza artesanal, en un marco familiar, en los Patios del Ingenio, mañana a partir de las 4 de la tarde, hasta la 1 de la mañana, tienen que ir. Es el Festival de la Mochila. Van a estar productores de cerveza artesanal. Si no tienes nada que hacer, en Culiacán, en Mazatlán, en Guasave, en El Fuerte, vénganse a Mochis, porque es un evento que no puedes perderte, además de la música en vivo, es increíble. Y el lugar donde se va a dar, pues bueno, tienes que disfrutarlo. Y en el centro, en el Festival Cultural Sinaloa 2023, el día jueves 19 de octubre, yo estoy a punto de irme, porque va a estar Susana Zabaleta. Esta mujer que canta, y que actúa, y esta personalidad, acompañada de la Orquesta Sinfónica, de Sinaloa, en el Parque de las Rivieras, a las 7 de la tarde. Y ¿sabes qué? es totalmente gratis. Así que vayan, disfruten, lleguen temprano, lleven su silla, su picnic, lo que quieran tomar, porque es un evento que tenemos que disfrutar. Y para todo el Estado, particularmente, saben que mis emprendedores, siempre les aviso cuando hay programas importantes, y ahorita, por parte de Economía, de nuevo, tenemos el 90% en el registro de marca. Protege tu marca, protege tu valor intangible, y dale la oportunidad, de que pueda estar, en este registro tan importante. Así que acérquense a su módulo, urge, de Secretaría de Economía, de todos los municipios de nuestro Sinaloa hermoso. Aprovechen esta promoción. Y para más interacción, Grecia. Para más interacción, amigo, bueno, pues en Manzara, o en mi Instagram, Grecia como el país, Guerrero como el Estado, y en YouTube como YoSomelier. Un fuerte abrazo, Grecia. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana. YoSomelier, tú Somelier.